Hola a todos, yo soy Lazy, bienvenidos de vuelta a The Crookman, la última vez pasaron muchas cosas, pero ahora somos Paul y Marian, oh, como se llame, bien, y venimos en búsqueda de nuestro personaje, David, y pues bueno, vamos a buscarlo, supongo, dice, oh, ¿de dónde vienen esas pisadas? Deben ser de arriba, ¿eres tú, David? Ok, bueno, pues vamos arriba, sin perder el tiempo, sin perder el maldito tiempo, ah, ¿más arriba? Bueno, wow, ¿quién es este? ¿Qué está ahí? ¿Qué está haciendo ahí? Sí, sí, yo la conozco, es la primera chica, ¿una chica? ¿Qué es lo que estás haciendo en este lugar viejo? Ah, tú odias a los, ah, sí, a los pusilánimes, como yo, no es así, ah, pero tu, tu amigo es el importante, es importante para ti, ¿verdad? Sí, supongo, hey, ¿quién demonios eres? ¿De qué se trata esto? Ve a verlo, wow, hombre, ¿a qué demonios fue eso? Ok, si yo fuera este sopenco, ¿dónde estaría? Wow, eh, ¿alguien, alguien más? ¿David? Hey, ¿quién eres? Ah, es el sopenco, yo, ¿qué demonios? ¿Qué estás haciendo aquí todo solo? Hey, él es tu amigo, ¿verdad? Ve a salvarlo, ah, dile la verdad. Ah, ¿la verdad? ¿Qué? Estoy contando contigo. ¿Y por qué no vas tú, maldito? Ah, ¿qué? Oh, ¿por qué hay tanta gente aquí? No lo entiendo. Ok, bueno, supongo que vamos al, al techo, donde estábamos disparándole a todo el mundo. Había un hombre torcido que caminó a la milla torcida. Ah, un niño. No, no me digas que hay un niño caminando por aquí. Que encontró esa maldita cosa de siempre en el maldito lugar, la moneda en las escaleras. Y compró un gato torcido que cachó, atrapó un ratón torcido. Sí. Niño, ¿qué estás haciendo? Cantando. Estoy cantando. Y ellos vivieron juntos en una casita torcida. Ey, ¿me estás escuchando? ¿Me estás escuchando todo a mí? Estoy cantando, maldita sea. ¿Por qué me interrumpes? Entonces, tuve un pensamiento torcido. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo esta torcidencia? ¿Por qué deberías estar torcido en vez de no estar torcido? Sí. Así que el hombre torcido lloraba y no podía encontrar la razón de por qué. Está triste todo el tiempo. Y... Oh, suspiró. Sí. Sí. Qué bien canto, muchachos. Qué bien canto. Debería tener mi propio musical, pienso yo. Así que el... ¿Ah? El señor David lo está esperando. Ve a verlo. Ey. Y luego dice... Paul. Ah, ¿qué rayos sucede con ese niño? Ah. ¿Conocía a David? Ah. ¿O David? Ah, ¿lo conoció? Sí. Ah. Bueno, olvídalo. Vamos, Marion. ¿Qué sucede, Marion? Marion, ¿qué pasa? Detente. ¿Por qué me estás molestando? No sabes que no es el momento para esto. Ah, Marion. ¿A qué te refieres? ¿No molestarte? Justamente a quién le sigues hablando. ¿A quién le estás hablando? Uh. Solo yo los puedo ver. Bueno, solo Paul los puede ver. Uy, qué miedo. Ah. Deja de tratar de asustarme. Ah. Yo sé que no habría nadie aquí. Solo necesitamos encontrar a David sin juegos. Así que es eso. Así que es eso. De acuerdo. Marion. Vete al hospital. Uh. Lo siento por asustarte. No te preocupes. Yo voy a encontrar a David. ¿Qué? Espera. Estoy quedándome. Me voy a quedar contigo. Si algo te pasara a ti, estaría poniendo, uh, um, dos, uh, dos personas de la familia en peligro. Ah, está en Barcelona. Está embarazada. Está en Barandales. Uh, sí. Bueno. Uh, por favor, confirme. Uh, está bien. Por favor, regresa pronto. De acuerdo. Ah, se cae por las escaleras. Ah, sí, todo es culpa de Paul. Muy bien. Uh, solo espérame, David. Ah, te voy a embarazar a ti también. ¿Dónde estás? Ok. Vamos por aquí. Doobie, doobie, doobie. Paul va por la vida embarazando a todo mundo. Alguien lo tiene que detener. David. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Uh, no. No, no lo hablas. ¿Por qué? Yo creo que este es el punto imprescindible para grabarlo. Ok, ya no tenemos a Marion. Estamos solos, muchachos. Ustedes y yo. Yo y ustedes. Ok. David. Oh, no. ¿Qué vas a hacer? Paul. ¿Por qué estás aquí? Vine a recogerte y preguntarte por una buena... Ah, y te voy a preguntar por una buena explicación después. Por ahora, vienes a casa. Olvídate de mí. Solo déjame en paz. Ah. Hey, David. David, David. Aléjate. Aléjate. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, muchachos. Esto no es bueno. ¿David? ¿Tú? No tengo esperanzas. Sigo caminando, pero no veo nada. Nunca voy a ser feliz. Estoy, soy, soy un hombre torcido. No importa qué. Siempre es lo que voy a hacer. Y esas son las únicas cosas que tengo. Uh. Está atrás de él el hombre torcido. ¿David? ¿Qué? ¿Qué es eso? Uy, no. El hombre torcido quiere que se dispare. Agonía. Vivir es agonía. Oh, nada sale como yo quiero que salga. Así que, aquí, y ahora, aquí, y ahora, aquí, y ahora. Está bien. Ok, podemos persuadirlo. Tomar la pistola. O golpearlo en la cara, muchachos. Quiero golpearlo en la cara. Pero sé que si lo golpeo en la cara, probablemente vaya a salir bien. Entonces vamos a hacer el mal final, ¿les parece, muchachos? Muy bien. Vamos a persuadirlo. Oh, yo sé que lo has tenido muy difícil. Y soy tu mejor amigo, después de todo. Siempre estoy tratando de ayudarte. Puede ser algo difícil ahora, pero las olas pueden cambiar. Algunas cosas buenas pueden pasar. No, yo sé que pueden cambiarse. Cualquier cosa que pase, te voy a ayudar, así que, cállate. Dice David. ¿Quién crees que eres? ¿Quieres ayudarme? ¿Quieres decir qué cosas buenas van a pasar? Sí. Es lo que acabo de decir, David. No me estás escuchando. Tal vez si te quitaras la pistola de la oreja, me pudieras escuchar un poco mejor. Mira, préstame la pistola. Nunca se sé. Todo lo que quiero o espero llega a nada, así que yo. David, espérate. No digas eso. ¿Quién eres? No te conozco y no pudieras conocerme. El único que me entendió fue él. David, tú estás. El único momento en el que vas a entender es en tus últimos momentos. Ah, no se disparó. Fuera de mi vista, hipócrita. No se atoró la bala. No se atoró la bala. Bueno. Bueno. David. No, no te escucha. Creo que. Sí, no. No creo que te escuche. El final malo. Número tres. Adiós, mi amigo. Vaya. Eso es a lo que yo le llamo una lluvia de ideas, muchachos. ¿Entienden? Lluvia de ideas, ¿no? Porque ustedes entienden. No. Bueno. Bueno. Ya, ya, ya. Todo esto ya no lo sabemos. Oh, no. Todo es disparada. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Ey, un hombre manoseéndote. No lo hagas. Dispárala a él. Oh, no. No, ¿qué te está haciendo? Oh, no. No. No sé qué te hizo ese hombre de negro. Pero no vale la pena. Pero la vida sigue. Yo creo que. Ok, vamos a tratar de agarrar el arma, muchachos. Ven acá, maldito. Oh, ven. Como tú. ¿Por qué tienes una pistola, de todos modos? Dame eso. Ah, detente. Déjale ahí. Solo déjame ser. Me temo que no pueda hacer eso, David. Tú eres mi. Detente. Eres mi novio, iba a decir. Uy, casi me das. Uy, por poco. ¿Ah? ¿Qué? 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 Sangre por todos lados. Oh, no. Me resbalé. Con mi propia sangre. Ok. Aquí el detalle, muchachos. Es que lo que notas es que las respuestas más normales que tomaría la gente es de que... No, no lo hagas. No, no. Siempre son las peores... Son los finales malos. Aparentemente lo que menos esperas es como golpearle en la cara. Esas son las mejores respuestas. Entonces, es lo que nos enseña este juego. Toma las peores decisiones para tener buenos resultados. ¿No? No entendí bien cómo... ¿De qué se trata esto? ¿No? Bueno, sigamos. Paul. ¿Acaso yo? Yo acabo de dispararte. No, yo no fui. No, no puede ser. Yo en verdad maté. No. No, David. No es tu culpa. Yo traté de agarrar la pistola. Pésame, pésame. Pésame antes de que me muera. Ok. Yo fui. Fue todo. Fue todo. Yo... No, no es tu culpa. Dice Paul. Dijo Paul. Paul es el que está diciendo eso. David. Tú no eres un mal chico. Díselo a la policía. O te vas a tirar. Te vas a tirar. Lo siento, Paul. Ah, ya no tienes balas. Oh, sí tenías balas. Bueno. Bueno. Después de haber disparado... Ok. Otro. El final malo número cuatro. No, es tu culpa, David. A lo que me refiero es... Ya había disparado como veinte veces... Um... Con la... Con la... Con el hombre... Torcido cuando estaba corriendo... El pequeñín por todos lados. ¿Cuántas balas tiene? ¿O cuántos cargadores tiene? No lo sé. Es una arma muy buena. Tiene... Mucho cupo. Aparentemente. Uy, uy, no. No lo hagas, David. No, piénsalo dos veces. Piénsalo. No. No. No uses el cerebro en el piso. No, te lo recomiendo. Ya lo has intentado antes y fue una mala idea. No, David. No, David. ¿Qué estás haciendo? Hay miles de otras formas de hacerlo. Como tirarte por ahí o... No sé. Atravesarte en un carro. Es más barato. No lo hagas, David. Yo puedo usar esa pistola. Ok, te voy a golpear la cara mil veces. Ven acá. Ven acá, idiota. ¿Te gustó? ¿Te gustó, maldito? Oh. Oh, maldito. Ten. Ten. Otra. Eso. Oh. Oh, maldito monstruo. Aléjate, David. Oh. Yo. 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 I was in the street with the... No, no se creen. Me voy a ponerme a rapear ahorita. Estamos en un momento serio, muchachos. Oh. Hey. Detente. Oh. Ya. Ok. Eso duele. Detente, idiota. ¿Ya? ¿Tienes suficiente, maldito? David. Oh. ¿Estás de vuelta con nosotros? Oh. No digas eso como si estuviera loco. David. Te acabas de apuntar con una cabeza en la cabeza. Digo, con una pistola en la cabeza. Te acabas de apuntar tu cabeza en la pistola. Sí. Bueno. Oh. Atravesaste tu cabeza. Por ahí. Uno pensaría que tal vez estás un poco cuckoo. Bueno, no cuckoo. Pero. Sí con serios problemas. Um. He estado sano desde el principio. Ah, sí. Sí, claro. Um. Si esos son el tipo de cosas que haces sano. Voy a tener que golpearte hasta que prometas no hacerlo. Hmm. Dice David. Y luego Paul dice. Ahora. Esta cosa que estabas haciendo. Más te vale que me digas todo lo que sucedió. Ok. Entonces. Vamos a adentrarnos a una buena historia, muchachos. Ok. Un cigarrillo. Y. Y ya es todo. Y. Y. Sentados. Hmm. Dice Paul. Sí, sí. D. Y Fluffy. Y el monstruo torcido. Vaya que sí estás loco, David. Oh, así que. ¿Tú crees en el monstruo? Um. Ese es mi fanático oculto. Bueno, verás. Um. No, en realidad no es exactamente fanaticismo. Um. No, no siempre te he dicho que yo siempre veo cosas. Tú y Mario nunca me creyeron. Shish. Shish. Bueno, de todos modos, en cuanto a C.C.D. y el niño, um, creo que los conocí. Ah. Es ridículo. Fluffy, tal vez, pero C.C.D. no estarían aquí en este lugar. Um. Escúchame, David. Um. Las conciencias de las personas, um, se quedan alrededor de, eh, lugares. Um. Um. Más de tus cochinadas de ocultismo. Tú, en verdad, estás, ah, seriamente estás haciendo burla de mi ocultismo después de esto. Ah, solo escucha y nada de bromas. Así que, tú lo has tenido algo similar, como este tipo, que solía vivir en el cuarto, ¿de acuerdo? Eh, sueños destruidos, eh, una, una ruptura de relación mala y problemas familiares. Hmm. Cuando, eh, cuando por primera vez vi el lugar, estaba bien, pero una vez que te cambiaste, tuve este sentimiento extraño de ti y del cuarto. Tuve que haber adivinado que, eh, la conciencia del tipo que vivía ahí era una, se encontraban perfectamente o encajaban perfectamente contigo. Um, tiene que ser la razón por la cual, um, tú querías conocer a ese tipo también. Así que, tú estás diciendo que me está llamando, sip, y tú inconscientemente estás respondiendo. Algunas personas que tienen el corazón suave hasta, hasta, hasta el fondo del corazón, eh, siempre simpatizan con otros y siempre toman la ventaja de lo más posible. Eh, toman ventaja, eh, pero yo ni siquiera conozco al tipo. Tú conocías tan poquito de las cosas que dejó, y eso, um, y eso, y todas esas cosas fue con las que tú te identificaste. Así que, um, ¿qué es lo que pensarías de un tipo que es la, la imagen tuya? Um, ¿lo odiarías o, o te, te gustaría? Um, no lo sé, eeeh. Hmm, yo creo que dos, las dos cosas. Igual que él. Piénsalo, el hombre torcido trató de matarte, eh, trató de arrastrarte junto con él. Pero, por otro lado, um, eh, ¿no había ahí personas que confiaban en ti, que querían tu ayuda? ¿Qué? Oh, maldita sea, David, llevo media hora tratando de explicarte. Ah, miren, son todos mis amigos. Ah, Dios mío. Él te odiaba, pero le caías bien. Él pensaba que, um, él podría compartir su sufrimiento contigo. Así que, estaba buscando tu ayuda. Um, y es por eso que, uh, tú conociste a esas personas. Y, es lo que estoy pensando. Honestamente, no estoy seguro, um, si está bien. No está, en realidad, bien, dice David. Él no estaba buscando ni, ninguna ayuda. Él, él me ayudó. Él me ayudó a, a ponerme sobre mis pies. No lo sé, Doc. Tenías una pistola en la cabeza. Si acaso te ayudó a levantarte para que, ah, te pusieran una pistola en la cabeza. No, no, no lo vería de esa forma. Um, bueno. Luego dice, Paul. Otra vez. Eres tú y él siendo similares. ¿Ah? ¿Qué pasa? Hay algo en mi, ah, bolsillo. ¿Cuándo recogí esto? Es una, es una dirección. Y, pienso que no está muy lejos. O no está tan lejos. Voy a ir. Tengo que conocerlo. Siempre podrías no hacerlo. ¿Qué pasa si algo sucede? Pues, pasan cosas, pienso yo. Ah, siento como que, si no fuera, el hombre torcido me va a perseguir para siempre. Así que voy a ir. No aprendiste nada de lo que te dije, ¿verdad, David? David. Ah, David. Ah, vaya. Regresa con nosotros a salvo. Ah, no quiero ir al funeral de alguno de mis amigos. Oh, Paul es tan buen amigo. Sí, yo sé. Gracias. Ah, Paul. No te había dicho, pero, más que un funeral. Vamos a ir al altar, tú y yo. Nos vamos a casar y tendremos un montón de bebés. Puedes tirar el bebé a la basura que tienes con Marion y hacemos uno nuevo. No sé, piénsalo. Y así, damas y caballeros, concluye este maravilloso episodio de The Crook Man, que pienso yo que nos acercamos al final, si no es que ya este es el final. Así que solo me queda decirles, muchas gracias por ver, yo soy Lazo y nos vemos en el próximo video.